qué pasa señores y señores cómo está toda la banda del día de hoy nos encontramos en el bello parque del alemán pero es un día muy especial tengo una pequeña invitada que la verdad nos mandó mensajes me sorprendió ella viene de la ciudad de méxico y se las voy a presentar porque amigos voy a mérida vengo de la ciudad de méxico me dijeron que tú sabes de lugares chidos para comer y ojo su comida favorita es el salvo de relleno negro así que hoy vamos a ir a tres lugares para probarlo y le invitamos a este top claro que sí les presento a tiana mente cuenta la banda tiene las cuentas van de quién eres porque la verdad como es la ciudad de méxico vienes a mérida y vamos a ir a comer uno lo que tú me dijiste salvo de relleno negro de relleno negro cuenta la banda quién es diana para que lo sepan bueno yo soy diana vega galvez y soy hija de la coordinadora ahora del frente amplio por méxico xochitl y qué es mérida pues vine aquí a pasear tengo una amiga que me invitó al fin de semana a comer rico este y a derretirme con el calor me dice puede la ciudad de méxico soy tu fan te quiero conocer y quiero que me lleves a comer salbutes sí porque dije no si hay alguien que sabe de cómo comer rico era aquí en mérida es aquí el sototroco pues ahí está señoras y señores el día de hoy nos acompaña diana galvez y vamos a hacer el top 3 de los salbutes de relleno negro consejeros y señores nos encontramos en el mero mercado del alemán y vamos a ir al primer lugar se llama la higiénica por si había duda de menos nombre de la verdad que este es un mercado representativo de mérida en la zona norte de la ciudad mérida y muy recomendable puedes encontrar de todo un poco pero lo mejor que están riquísimas las garnachos pues ya nos encontramos ahorita vamos a pedir los salbutos de relleno negro mi estimada dianita porque te gusta medida cuéntame que te hace venir acá bueno primero justamente la comida o sea no hay lugar donde se coma mejor que mérida me encanta la cocina me encanta el relleno negro me encantan los papazules maaa si está duro creo que este es el primero el primero y segundo porque que bonito es mérida es bonito mérida no la arquitecta si 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 te invita mucho a caminar a pasarla bien calor que tal es lo único malo pero aún así me encanta ver así que vengo como tres veces al año los cenotes hay un buen de cenotes para quitar la calor precisamente la cenote y mucha playa también digo estamos a 36 kilómetros del mar te de acuerdo es parte de y los cenotes pues es agua o sea vas al mar agua salada vas al cenote agüita dulce más fría por ser y sobre todo que bueno si no vas a la playa te quedas en media con que vayas a caminar al centro la paz desde el hecho perfecto y de todas relleno negro porque relleno negro te gusta te gusta el picante bueno pues porque está hecho primero porque la pasta es negra y es una pasta negra hecha en su mayoría por chiles que queman van al monte o sea hay todo un misticismo no normalmente es una pasta negra que ya se hace con diferentes tipos de chiles que se queman se encenizan y esas se mezclan con condimentos y se hace la pasta y es hacer la pasta o el recado negro ya pero bueno hay todo un misticismo dentro del relleno negro porque bueno se dice lo dicen los que saben los muy antiguos los del pueblo los de los pueblos que hay como que días específicos para ir a quemar los chiles al monte claro sí claro y sé y se va colando y se va haciendo mientras más este mientras más concentrado se ha dado más picoso es la idea es que el relleno negro no pique o sea sí pique pero que no te enchile ya o sea es un poco como un mole a exacto pero no es nada dulce o sea es picoso pero no enchiloso no te lastima ya sabes entonces cuando se van a hacer salbutes o tacos por eso lo hacen espeso para que te lo puedan bañar y tú sientas bueno pues ya llegó lo que pedimos mira aquí te lo dan con tu tacita con un poquito más para que le hagas así y lo rellenes esto es pavito con huevos zancochado y el relleno meterle más para que quede mojadito aparte sabes que me gusta este platillo que tiene huevo duro y me encanta el huevo sí mamá sí 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 pues mira aprovechando que ya nos echamos los salbutos esto se llama polca pero aquí en particular en la ingénica le ponen chaya a la masa la calle de esta hoja verde y adentro tiene un relleno de frijol con habas con pepita de calabaza y este puede ser hierbabuena hay quienes le ponen cervellina y eso se llama toxel toxel con esto lo rellenan y lo fríen y eso es el huevito ah el huevito hasta que te doy un poco para la cabeza sí tú que vienes de la capital de la garnacha cuál es tu garnacha favorita digo la gordita de chicharrón prendo es mi favorita no no es lo mejor que me puede pasar en la vida la neta decir obviamente la calificación es al final obvio no hasta ahorita a mí me gusta lo característico de este que tiene su caldito para el quichuquero no qué tal hasta ahorita cómo van bien muy bien todavía tengo espacio para los siguientes todavía faltan dos lugares y el postre ah bueno eso es importante pues señoras y señores esta es la higiénica el primer lugar faltan dos más presentando los mejores salvos de relleno negro en este top 3 con Diana pues dianita que te digo ya estamos en el segundo lugar estamos en san sebastián aquí te traje aquí por dos razones de primera porque hay muy buenos salvos de relleno negro y en segunda porque hace muy poco tiempo esto que es un barrio se convirtió en un barrio mágico entonces acabamos de hacer pues bueno tiene que ver con la historia con la cultura con la gastronomía del lugar y le acaban de dar una certificación como barrio mágico a san sebastián a la ermita y a Ixcalachem que es un lugar donde se hace mucho la chicharra entonces junto con visit Mérida junto con el ayuntamiento de Mérida han logrado que además de pueblos mágicos ya haya barrio llegamos al rincón del sabor vamos a darle oye y pues bueno aprovechando que estas por acá pues bueno tu mamá es una mujer hoy por hoy pues famosa si hija de quien eres tu? bueno pues mi mamá es Tochik Galvez es coordinadora del Frente Amplio por México ahorita y anda recorriendo también todo el país y como vas con eso osea como tu con tu mamá logran tener esa relación porque pues cada quien esta en su rollo si pues mira mi mamá y yo somos muy cercanas así como tu con tu mamá claro este la verdad es que estamos muy conectadas tenemos los mismos intereses nos gustan las mismas cosas y entonces pues para mi cuando decidió entrar en este proyecto fue muy evidente que yo también tenía que hacer lo mismo ser como un brazo que le pudiera ayudar a escuchar a otras personas a ir a otros lugares en donde ella pues no va a poder llegar o a lo mejor ir antes para conocer como esta la situación y poderle contar entonces como hacer ese equipo y pues estoy muy contenta que sentiste cuando tu mamá te dijo oye hija yo quiero esto no es fácil ser hija de una mamá política pues yo creo que en mi caso no ha sido tan difícil porque como que entiendo su amor por el país y se que lo hace desde un lugar que a ella la hace muy feliz osea cuando mi mamá esta feliz yo también estoy feliz por ella y creo que a mi también me gusta mucho creo que lo mas bonito de esta experiencia que estamos viviendo es conocer gente nueva como tu como toda la gente que conoce ayer pero igual como hija es un juicio mas duro no? osea porque muchos conocemos a tu mamá como política una mujer fuerte frentera echaba pa'lante pero como mamá como es? no pues como todas las mamas se pica los botones ahi donde sabe pero siempre te impulsa también si siempre me ha apoyado siempre me ha impulsado y yo creo que yo también por eso a ella siempre la apoyo y la impulso también en los proyectos que tiene es que es parte de también osea siento yo que que como político también es como que pedir permiso a la familia porque al final de cuentas en donde recae mucho del peso es en la familia saber que por ejemplo toda la ayudas pero estas de acuerdo que hay mucha distancia por medio osea ella esta en un lugar y tu estas en otro casi no la veo y tu como hija también tienes una gran responsabilidad porque eres la representación de tu mamá claro entonces el hecho de de tener esas ideas conjuntas de también eh participar en las decisiones de tu mamá pues es muy importante también no? si también y la verdad es que pues si osea si tiene su lado difícil porque te cambia la vida por una decisión que al final no es tuya perfectísimo este es un poco menos espeso mas caldoso mas caldoso ¿Tú crees que México esté preparado para una presidenta mujer? Pues mire, esté preparado o no, ahí va. Sí, pero yo creo que sí están listos los mexicanos. Y sobre todo, yo creo que mi mamá está lista para hacer un nuevo pacto de iguales. O sea, no es que los hombres son menos y las mujeres son más, o que los hombres son más y las mujeres son menos, sino pacto de iguales, ¿no? Obviamente en cuestiones de salarios, en cuestiones de los cuidados del hogar, que los dos le dediquen a la familia, a cuidar a los adultos mayores o a los hijos con discapacidad. Pues bueno, después de captar ya un saludbo diferente de relleno y la especial, vamos al tercer lugar y en el tercero calificamos. Pues así que ahora nos vamos a otro gran barrio meridiano, nos vamos al barrio de Santiago. Estamos en uno de los mercados más famosos de Mérida, el mercado de Santiago. ¿Qué es lo que te decía? O sea, Mérida está conformado por varios barrios, ¿no? Está Santa Lucía. El tercer lugar. La reina Itzalana. Mira, en el barrio, mira, este está infladito también. Yo le hago así, mira, yo lo taqueo. Está para ser un ganador. Sí está bueno, a ver. Hablando más de comida, llegó el momento de la calificación. Tú, ¿cómo los pondrías del uno al tres? Bueno, yo primero iría al del alemán. Ok. Me gustó, siento que la consistencia del sabor, del relleno, fue el que más me gustó. Luego, yo creo que vendría a este, que es como una transición. Fíjate que yo vendría primero aquí, a la reina Itzalana, porque me gusta que esté combinado. O sea, aquí ya está combinado y aparte tengo más para ponerle. En segunda, me iría al del alemán, porque me gusta que me den el caldito, o para que yo chequee mi salbuto. Y en tercera, iría a San Sebastián, que no está muy bueno, pero el hecho de que me den mi caldito aparte a mí me gusta. Entonces, eso lo hizo diferente. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Cuánto de la gente que tienes pendiente? Primero que nada, gracias, Oco, por traerme a conocer más profundamente la comida yucateca. No, para servirte. Es un placer. Y yo voy a andar aquí todavía unos días, voy a ir a Isamal, con jóvenes, con mujeres, a platicar un ratito. Y bueno, a seguir comiendo. Y apoyando a tu mamá. Y apoyando a mi mamá, claro que sí. Perfectísimo. Pues señoras y señores, doña Dianita Galvez nos acompañó hoy a un top 3 de salbuto, es de relleno negro. Ana. Y pues bueno, Dianita, para terminar este recorrido gastronómico, un buen helado. Ah. De polito. Estos helados están desde 1910. Wow. Históricos helados. Este es de guanábana. El tuyo es de qué? De coco. De coco. Delicioso. Delicioso. Oye, y hablamos de tu mamá, ¿cuáles son las tres cosas que caracterizan a tu mamá? La primera es su sentido del humor. Tiene un sentido del humor espectacular. El segundo, que es muy fuerte. Es una mujer con mucha fortaleza. Entrona. Muy fuerte, entrona. Frentera. Frentera. Cuando se cae y se levanta rápido y le siga lo que viene. Y la tercera es que es una mujer muy empática. Echa una historia y le conmueve y le ayuda, o sea, como que se pone en los zapatos del otro todo el tiempo. Entonces, serían esos tres. Humor, fortaleza y empatía. Perfecto. Dale, porque se está derritido a otro lado. Aquí ya se manchó toda su mano. Pues ahí está, señora. Para mí es un gusto y un placer. Primero, a que nos sigas, a que sigas el canal. Es algo muy chido, la verdad. Y que más gente que viene me diga, oye, quiero que nos des un tour y así. Está chido. Salúdame a tu jefa, la neta. Claro que sí. Chido. Espero que cuando esté por acá tengamos la oportunidad de hacer un recorrido con ella igual, para que conozca más. Y pues bueno, ahora sí que a parar orejas, a escuchar las necesidades, para que le puedas decir qué es lo que hace falta en Yucatán, ¿no? Claro que sí. Que eso es muy, muy importante. Y meterse mucho al interior del estado también. Claro que sí. Terminando un top tres con Dianita Galvez. Ana.